Lo que dije al introducir el tema de la misa, que tengamos la virtud de temperancia. No es igual de prudencia, no es igual de self control, pero ustedes entienden que esa virtud nos conduce con paz y alegría a nuestro destino, porque el Señor va a bendecir esa virtud de temperancia. Miren ustedes, Pablo en su entusiasmo a predicar la Buena Nueva, estaba muy entusiasmado, pero faltó de temperancia. Por eso él literalmente empujó cristianos al cárcel. Pero gracias a Dios, según Pablo en la segunda lectura de su carta, dijo, gracias a Dios, soy el primer pecador, pero él me sanó, él me curó. Vamos a la primera lectura. ¿Qué pasó? Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, con el Señor, conversando por cuarenta días, cuarenta noches. Aaron y sus compañeros, por falta de paciencia, por falta de temperancia, estaba buscando una garantía. Sentía que el Señor estaba con ellos. ¿Qué hizo él? Él acumuló todas las alahas, todas las cosas de oro y formó un becero de oro. The golden calf. Y ahora el Señor dijo a Moisés, bájate, vete a tu pueblo. Ellos están haciendo una fiesta de un becero gordo. ¿Qué pasó dentro del corazón de estos hombres, hermanos de Moisés? Otra vez, la falta de temperancia, la falta de prudencia, la falta de control de las emociones. Olvidando una relación buena con su Señor. Muchas veces, el entusiasmo en ciega pone lodo en nuestra mirada clara. It remodels, it darkens, it obscures our sight of the real giver of the gift. Por eso necesitamos esta verdad. También, puedo decir, el hijo menor, por su avaricia y falta de prudencia y falta de temperancia, dame ahora lo que me toca. El padre está vivo. Descortés. Segunda razón, no es primogénito. He was not the firstborn. Él no tuvo derechos para pedir la herencia. Pero este padre es muy, muy, muy generoso. Ok, voy a dividir la herencia. Salió el hijo menor. Malgastando su fortuna. Y ahora, la mano del Señor hizo su parte. The hand of God did his part. En aquel país había sequía, había hambriento. Y él malgastó todas sus fortunas. Y ahora no tuvo nada. Él bajó a un nivel muy baja. Donde él se puso como cuidador de los cerdos. Imagínense, un judío que se acerca a los cerdos. Un insulto de la dignidad de los hebreos. Porque ellos no quieren acercar a los cerdos. Fíjense, la palabra en inglés swine es la palabra en alemán swine. Por eso, pork o puerco o cerdo se dice swiney flesh en alemán. Meat of the pork, meat of the pig. Y esa bestia tiene hoof, una uña dividida. Y ellos viven en el lodo con sus feces. Con sus sucios. Ok. They wallow in the mud with their excrete. Por eso, en el pensamiento de los judíos, para bajar en este nivel, era un fracaso más alia de sus imaginaciones. A failure, a blunder, a mistake far below their imagination. Un insulto de la dignidad de los judíos. Y ahora quisiera, que quería comer de los billetas, de los billetas. Billetas que comieron los cerdos, pero nadie lo dio. En el medio de su, puedo decir confusión, un rayo de la luz bajó a él. Ah, en la casa de mi padre, los trabajadores tienen sombra de comer. Y hoy, aquí estoy muriendo de hambriento. Me levantaré, volveré a la casa de mi padre. Recuerden ustedes, es el salmo responsorial de hoy. I will rise and go back to my father. Una acción de arrepentimiento, él realizó. Ahora, la mano del Señor está haciendo con él. El Señor viajaba con él. En esa jornada, él vio el rayo de la verdad. Él ensayó sus líneas, su monólogo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que tú me consideras como hijo tuyo. Trátame como uno de los siervos. Él practicó sus líneas. Él hizo un recorrido desde lejos. El padre, como rico, puedo decir, ese padre, aunque es una parábola, tuvo una casa de tres o cuatro pisos. En el último piso, en el cuarto piso, era un solar dryer. ¿Qué significa solar dryer? Un piso, el techo, que es flat, para secar los granos. They did not dry their grain in the field. They dried their grain on the rooftop that is flat. ¿Me entienden? Ok, ahora. En ese solar dryer, había, habían los granos. En ese piso, supuestamente, él vio su hijo menor llegando. Salió de la casa, lo abrazó y lo visó. Ahora el chiquito, ahora el chiquito recitó sus líneas. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me merezco como ser hijo tuyo. Trátame como uno de sus siervos. Inmediatamente, ese padre llamó a sus criados. Pronto, póngales un anillo de su dedo, sandalas en sus pies y túnica a su cuerpo. ¿Qué significa estos tres? Anillo, no es un pedacito de alhajas. It's not a piece of jewelry. El anillo, en el tiempo, es un celio, a dry seal, para autenticar documentos. Ese hijo menor es un príncipe. Ese padre es un rey. Como tu padre, como mi padre, padre celestial. Somos príncipes, somos princesas aquí. Y él restauró ese estado real, a royal state. Un príncipe con anillo. ¿Sandalas? Los criados no llevaron sandalas. They didn't wear sandals. They went barefooted. Sin sandalas. Y él estaba restaurado a su estado como hijo de la casa. ¿La túnica? Los criados no tuvieron túnicas. Ellos tuvieron Spartan costume. ¿Cuál es el vestido spartano? Imagínense la punta de almohadón. Think of the pillowcase. ¿Ok? En un lado hay hoyo para la cabeza. En dos esquinas hay hoyo para los brazos. Y esto es abierto. Eso es el vestido spartano. Es el vestido spartano. Como el pillowcase. ¿Ok? Y ellos tienen cintura para atar esto. Para cuando ellos están abriendo sus piernas, no estaban avergonzados por sus cenitales. Ellos no llevaron, no pusieron calzones. En aquel tiempo no ríen ustedes. ¿Ok? Ahora, este. Este es el vestido de los criados. El padre dijo, ponga en su espalda la túnica. Anilio, sandalias y la túnica. Indicaciones de un estado real. Pueblo de Dios. Si faltamos la temperancia, el Señor tiene misericordia. Si faltamos prudencia, el Señor tiene misericordia. Por eso, ese domingo, como lo que dijo Pablo en la segunda carta, como lo que dijo el libro de Éxodo en la primera lectura, también lo que dijo el Señor en sus tres parábolas en el Evangelio. La tercera era el hijo pródigo. Ahora quiero cambiar el título de ese Evangelio. El padre pródigo. Porque él no tiene miedo de malgastar su misericordia. ¿Están en la misma página? Sí. Él derrama su misericordia, aunque somos pecadores. Él también, después de perdonar a su hijo menor, cambió la actitud del hijo mayor. Porque estaba murmurando, mire papá. Estaba sirviendo a ti como esclavo. Y nunca me diste un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero cuando ese hijo tuyo malgastó sus bienes de malas mujeres, tú mandó a matar el becero gordo. Y el padre dijo al hijo mayor, hijo mío, lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que hacer esta fiesta. Porque tu hermano, ok. El hermano mayor dijo, tu hijo. Ahora el padre dice, tu hermano estaba muerto. Ahora está vivo. Estaba perdido. Ahora está encontrado. Está encontrado. Miren, la reconciliación del Señor a los pecadores y a los justos, pero no misericordiosos. Los americanos dicen, self-righteous. Ahora quiero regresarme a la introducción del evangelio. ¿Quiénes murmuraban contra Jesús? Sí, los parecillos. Murmuraban porque él estaba andando y comiendo con los publicanos y los pecadores. ¿Quién representa a los parecillos? El hijo mayor. Los justos. The righteous. ¿Quién representa a nosotros? A los gentiles, a los publicanos, a los pecadores. El hijo menor. El que no merece la gracia de primogénito. Él es hijo menor. Como nosotros. No somos judíos. Pero todos nosotros estamos recibiendo la gracia de la reconciliación del Señor. Porque el Señor es misericordioso. Lo que quiero decir y hacer este día es que todos nosotros que tengamos esa virtud de temperancia. Como Pablo en la segunda lectura. Como la falta. El ejemplo antítesis. El ejemplo al revés. De los judíos. Mientras estaba Moisés con el Señor en el monte Sinaí. Y también lo que dijo. Lo que dijo el Señor en nuestras parábolas. La paciencia del pastor para buscar una oveja dejándolos 99, 99 en el campo. Porque él quiere, necesita darnos la virtud de paciencia y temperancia. También la segunda parábola. La mujer que perdió una de sus diez monedas de plata. Necesitamos esta virtud para seguir hasta cuando llegamos al reino del cielo. Amén.